Hola, hola, ¿cómo has dormido? Especial. Pues no teníais un niño, ¿no? Hombre, Mateo, buenos días. Pues yo voy para allá a las cabras hoy, que voy a hacerle de comer a los hibos y a orduñar a las cabras. Ahora voy a hacer quefa. Si queréis, os cambiáis y vamos a ayudar un poco. ¿Entonces vamos para allá ahora? A ver, pero ahí. Vale, vale. Allí, allí en la esquina aquella era. Allí estaba, ahí visto yo, las cabras. Vente, Antonia, ven. ¿Qué queréis? Ay, 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 todos son machos. Claro, todos son machos. Uy, mi madre, que me van a violar. Lola, métete aquí, que verás tú, que te vas a salir violado. Yo me voy a llevar esto conmigo. ¡Mamá! Y a tu padre, a mi y a tu padre. Un besito, un besito. Un besito, un besito. Se parece a Logan, tiene el color así como Logan de pelo. Habla como Logan porque tampoco lo entiendo. Logan, ¿te gusta? Sí, sí. El niño, el niño. Logan, Logancita la vamos a poner. Vámonos. Venga, Logancita. ¿Qué va con papá, con papá? ¿Qué se va tu padre? Veo a Toni tan feliz, tan... Con la gente, a su turno de ella, no lo sé qué. Pues sí, a mí me encanta. La primera truquilla. Mira qué bien se le da. A mí te va a tener que venir a ayudarme, a hacerme una mano. Logan pareció que ha estado criando cabra toda su vida, vamos. Logan, el orutito, ¿se lo ha dado? ¿Aquí? El orutito. Eso, ¿qué? Con las parditas. Luego, Logan. Logan, cuando tú un bebé, tú le tienes que dar así para que orute. Ah, sí, sí, va. ¿Te la has hecho? ¿Porceló? Mira, mira, mira. ¿Pero hace algo? No, no hace nada, ¿no? ¿Un chiquito tiene los huevos hinchados? No, las tetas, no las tetas. ¿Ah, las tetas? Vamos, más se nos va a bordellar. Si no lo lees, no va a salir. Ay, ¿por qué sé? La mano ahí es lo que tiene que coger, la teta para aquí arriba. Le darle aquí un poco que no hace daño. Anda, ahí, ahí. Espérate, ¿cómo me pongo? Me pongo en este ladito, ¿no? A ver. Hago así y le levanto la teta, ¿no? Qué bien lo hago. Sí, muy bien. Mira, 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 mira. A ver, tenés tú también. Tómalo, dan prueba, mira qué guay. Venga. Muy bueno. Ay. Ay, va, ir. Ay, va, ir. Ay, va, ir. Ay, Dios mío, los bichos que llevan eso y se le veían los gámpares y le den, ¡ay! 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 ¡Horrible! ¿Tienes más cosas? Pues nada, cariño, de verdad, un millón de gracias. Y el regalo que me llevo a mí y la experiencia muy bonita. Una experiencia muy bonita que hemos vivido, por lo menos yo. Me alegro. Y aparte que nos venía bien a los dos, nos venía muy bien. He estado fuera de mi familia, sola con él y me he dado cuenta de cosas que quizás con mi familia no veía. He pensado muchas cosas que no las tenía claras. No es que vea un rayo de luz, pero sí que he visto una ventanita que se está abriendo. Os deseo una buena suerte en el matrimonio, que sigáis adelante. Ya te vemos contando. Ya yo no sé si volveré con él o volveré con mis amigas. Ahí se llama la cosa. O con otro que lleve. ¿Volver y a volver? Volver y a volver. Ahora, no te aseguro con qué. Ahora la niña... ¿Qué puede sacar de este momento? Que podemos pasar un día normal, que podemos disfrutar de cosas simplemente con dos personas normales, con dos amigos, con dos compañeros. Entonces, pues, me gustaría pasar más tiempo con ella. Y lo digo siempre. Más tiempo fuera. Que ella ve cosas de mí un poco también diferentes. Ya está, hija. Ya nos vamos. Venga. Llama, papá. Venga, vámonos. Ya anda, que está la niña nerviosa por ver a su abuela. Que va a ver su abuelita. Es su hermano. Vamos a ver, hermano. Pero bueno. Venga. 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 Eh, como tía. Y si se mea, si desfequea, da el coche. Pero te vamos a comprar pañal en la farmacia. Un momentito, mira. Mejor. Todo poquito a poco. Vámonos, hija. Uh, conduce que yo a ella la llevo bien. En unas manos le saco la teta. ¿Ves? Aquí voy bien yo. Día de la casa. Y ya está. Y ya está, ya está. Y ya está. Y ya está.